El alcalde de Pasto realizó la rendición de cuentas del periodo 2018, donde presentó el avance en las metas propuestas dentro de su plan de desarrollo. Sin lugar a duda, el énfasis es la educación. Nosotros hemos mejorado la infraestructura educativa y la calidad. Lo he dicho en varios espacios. Somos orgullosos de la calidad de educación que tenemos. Tenemos los mejores rectores, los mejores profesores, los mejores estudiantes que hacen que tengamos resultados tan positivos a nivel de Colombia. Por eso tenemos que dedicar todo el esfuerzo para poder dar la infraestructura necesaria y así tener aún mejores resultados que los que tenemos en la actualidad. La salud es otro tema importante donde el municipio ha logrado inversión en los distintos centros de salud. Infraestructura importante para los hospitales, centro de salud y también en lo que corresponde a la calidad del servicio, que cada día necesitamos ir mejorando. El tema de la salud es un tema delicado en la legislación colombiana. La seguridad, la movilidad y el espacio público son los temas a trabajar en lo que falta de su periodo. La seguridad tenemos que mejorarla. Los índices son positivos, se ha mejorado, pero no se ha mejorado lo suficiente. Nosotros necesitamos tener una ciudadanía que confíe en la seguridad. Hoy hay una percepción negativa. Yo no saco el celular en la calle. Esa es la percepción del ciudadano. La dama dice no puedo llevar mi bolso colgado en el hombro porque lo pierdo. Esa percepción la cambiaremos cuando realmente haya unos niveles de seguridad más positivos. Hemos hablado de la movilidad. Es un problema en la ciudad. Nuestras calles invadidas. El ciudadano que no respeta las vías y parquea donde a él se le antoja. Nos falta muchísima cultura ciudadana. Este será el año de las ejecuciones en obras, concluyó el mandatario local. Son varios los retos en infraestructura y movilidad que faltan por cumplir.